y señores bienvenido pero no podemos empezar así y con nosotros hay que pensar por lo menos que la gente se ría porque tanto chisme y lío uno empieza así quiero que la gente entienda que a veces tú y yo no tiramos los trapitos al sol pero que tú y yo nos amamos esto entretenimiento y contenido estamos aprendiendo cada día más mira como ya estoy estoy viendo oye cómo es la vaina de uno aprender estoy viendo muchos tutoriales de cómo poner la las imágenes entonces vamos a preguntar a la gente miren cómo me veo ahí eso es la forma de colocar o así duany le gusta más oscuro pero ustedes en la caja de comentarios ustedes me dicen cuál le gusta más oscuro está más lindo no tanto no 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 pero de la cuenta lo que pasa es que ahí está bien ahí está nítido manolai que tenemos vamos al chisme manolai la gente quiere informaciones pero antes vamos a decir a la gente verdad en san francisco de macoría está álvarez gomas manolai álvarez gomas los mejores los mejores en gomas están en álvarez gomas san francisco de macoría en puerto rico álvarez taer eduani que nuestro hermano miguel miguel cuando viene ahora nos va a estar llevando a anagua que vamos a compartir con una con una unos amigos de la ya que tienen una empresa de muebles que son los más grandes estoy aquí buscando el nombre que son los más grandes esto 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 esta empresa de muebles la tengo por aquí la tengo por aquí señores ese señores se me perdió el nombre pero pero más adelante vamos a estar viendo cómo se como la empresa lo que pasa que me llegan muchos mensajes señores aquí se llama el imperio del mueble en agua el imperio del mueble en agua los más grandes allá en muebles vamos a estar visitándolo con nuestro miguel álvarez que va para allá si quedamos para ella nos vamos a comer un pecaíto allá sabroso que hay en agua una vaina manolai manolai santiago matías al ofoque sigue creando monstruo que creo ahora santiago tú sabes que a santiago lo critican mucho por la clase de personas que lleva a su plataforma si es correcto voy a poner un ejemplo de ello honguito honguito lo creo él sí o sea no lo creo le dio proyección y se lo presentó a la gente igual que mami yola lo dimensionó igual que la mami yola que la posicionó la posicionó ahora tiene otra chamaquita nueva y tú tienes estuve viendo una chamaquita que que igualita honguito y lo único que ya un poquito más educada pero ella estuvo aplicando un accidente y todo eso yo no sé hasta qué hasta qué punto no es de santiago y todo el que hace farándula se va para estar para estar metiendo gente al medio que carece a veces de del mismo talento se está mofando de ese tipo de gente manolai eso está muy mal está muy mal donde hay gente tanta gente valiosa en la calle que tú puedes entrevistar y llevar y con tanta gente con mucho talento que para uno mucho en la calle que no tienen la oportunidad pero no todo está malo duane porque tú y yo hablábamos detrás de cámara que él también le está dando la oportunidad en el periódico digital a periodistas que no tienen experiencia que también es el que aplaudirse en esa parte que por cierto hay mucha gente que le ha entrado a esos jóvenes verdad que hacen reportes desde la calle y yo creo que en la plataforma lo último que también es de santiago matías y veo mucha gente atacando esos jóvenes son jóvenes que están estudiando periodismo y están haciendo pasantía y eso sí hay que agradecerle que le está dando la oportunidad porque los canales no le dan oportunidad y estas redes sociales tienen las puertas abiertas para todo el que quiera hacer un trabajo porque yo quiero mucho a tolentino lo amo y lo aprecio pero tolentino en otros tiempos de la industria no había no había podido entrar por el inconveniente que él tiene de fraseo de las palabras pero es un es un intelectual y el tipo lucha por 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 el país y el tipo a mí me gusta su forma pero en otro tiempo no había podido entrar entonces esto no un asunto ya de nada esto un asunto de inclusión aquí aquí usted va a aprender a hacer las cosas en la marcha en otro tiempo tú crees que hay dos años que yo había podido entrar en los medios dedicados de qué opinas de vaina no porque eso no se podía pero dime tú de mí que estoy haciendo el crossover dime tú de la televisión a la internet lo que te digo entonces en otro tiempo eso eso no no estuviera pasando pero nada augurarle éxito a eso pero duane tú sabes tú sabes otra información perdón antes de excusa me mando la y vamos a entrevistar a la el otro día fue lo otro día fue tipo allá a uno de los altitos urbano y hubo que fumigar a los foques enteros pero yo no sé qué fue lo que fumó porque yo llegué a mi casa y todavía los dos días diablo un saludo un saludo a que le gusta cocinar el fogón diablo qué nota mamá duane diablo la gente bien por aquí no haga que me pique es verdad es verdad duane mira telemicro tiene productor general nuevo mucha gente ya está haciendo comparaciones mucha gente está molesta muchos comediantes que entienden que le van a cambiar su forma de trabajo entienden siempre cuando hay estos cambios siempre hay mucho chisme en los pasillos que van a votar y que van a sacar y yo entiendo de que no quieren un profesional la carta cabal probado ya por la industria y yo lo canal le otorga la oportunidad y le da los presupuestos que él entienda él le va a ir bien para mí mira yo te voy a decir una vaina te voy a hablar de una reunión que se hizo dale que yo no estuve ahí tú ahora qué vas a decir yo estuve ahí y todo lo que dijo rené no perdón suave todo lo que dijo rené tiene razón incluso puso como ejemplo a otros talentos que yo creo que una de las cosas y las bajas que ha tenido el humor ha sido la plebería ok trabajar el doble sentido por ejemplo y él tiene razón al mediodía no podemos hacer doble sentido porque es un programa familiar y es verdad tiene razón por ejemplo hay unas cuantas comedias que tienen unos nombres raros calembo hay que buscarle la vuelta hay que buscarle la vuelta son vainas que son para otro horario y ahí yo se la doy vamos a estar claro él tiene razón entonces a la medida de que vayamos limpiando y haciendo vamos vamos a recuperar la familia porque una de las cosas que los niños los padres lo alejan ya de ese tipo de contenido porque es morboso de hecho déjame decirte yo estuve en una planta de gas y uno oye sin saber nada y tú estás en el 5 yo sí estoy pues yo no te veo en boca de piano yo no porque estoy como productor y lo dice no es que yo no veo el del mediodía porque que ya la mala palabra y mis hijos y cosas oye a no ya ya está trascendiendo otro tipo de situación exacto entonces como río miguel se mantienen vivos y se mantienen en el gusto popular y no recurren a ese tipo de humor manolai renebrea y es de razón yo estoy yo estoy palabra le van a quitar la plebería el humor entonces entonces también tú sabes que hay unos segmentos de baile eróticos que bailan y un segmento de que una de las jóvenes la carga todo eso se va si todo eso se va se va se va arreglar el asunto yo creo que sí pero yo te voy a decir algo duany voy a pecar de indiscreto y yo soy un tipo que aunque me afecte en la cosa la digo y ya está bueno de uno tener miedo no uno de uno lo que no puede ir respetar pero no respetando las cosas no la puede decir yo entiendo de que hay que hacer una evolución que lo estuvimos hablando en el diálogo que tuvimos con manolo tú y yo y felipeña y gracias a manolo zuna por la invitación yo entiendo duany que la televisión hay que acercarla más al pueblo hay que hacer segmentos de denuncia hay que hacer segmentos urbanos que la gente se entere de cuáles son sus artistas que lleva hay que hacer las comedias normales pero el programa tienen que acercarse un poco más a oír el clamor del pueblo y cuando pasan estos desastres todo eso el programa tiene que estar del lado de estas situaciones más cerca yo creo que esto tiene que llevar a un cambio en esa magnitud para mí manolai uno de los del éxito que ha tenido el show del mediodía que no es mi sombra de aquel show del mediodía y que se ha ido por la información y yo tengo varios varios años varios años diciéndolo que la gente está en información que tú le hables de lo que está pasando en tu país en venezuela en puerto rico en nueva york en españa en todos lados la gente quiere que le informen que le digan si no fíjate todas estas plataformas que han surgido en las redes sociales para informar porque la gente quiere información claro yo no digo que no quiero otro tipo de entretenimiento pero la gente quiere más saber qué está pasando que otra cosa eso es real yo creo que el canal tiene que entenderlo lo tente lo está entendiendo porque esta contratación de rené demuestra que el canal quiere hacer otro otro tipo de producción yo creo que se vienen programas nuevos vienen si tienen cosas nuevas y hay y hay que arreglar cosas que ya están ahí duany tengo una información muy delicada que ya manolo la tiro pero yo la quiero lanzar santiago matías la gente se quilla que uno habla de él pero no podemos la otra gente porque el tipo tiene sonido que el tipo de noticias siempre tipo de noticias que podemos hacer señores santiago matías me informan de que compró un un partido político el partido verde junto a a este del gobierno de la mañana el gobierno que es ahí que trabaja en el sol de la mañana en el sol de la mañana como que se llama supuestamente como que se llama jose jose la luz supuestamente supuestamente compraron este este partido yo creo que santiago es es un un jugador de ajedrez excelente está marcando sus fichas él sabe que en la política si es para ayudar se puede ayudar y si es para dinero se puede hacer dinero porque un partido político él tiene la juventud en sus manos si él logra sacar un 5% y ese partido y ese partido lo posiciona él sabe lo que a él le toca de la partida porque eso es algo de ley o sea que esto esto va a conllevar a que él se va se va a posicionar más pero a nivel de poder en la sociedad supuestamente hay un proyecto político muy pero muy ambicioso con santiago matías todo esto es supuestamente a partir verdad de lo que vimos en el análisis oposo verdad exacto otra información que tenemos por ahí que de la cual no podemos nosotros la tirar del asunto para antes pero ya que más no lo tiro si es cierto santiago matías y el que acabamos de mencionar supuestamente son socios y acaba santiago matías de adquirir el partido verde eso está bien porque es un proyecto político a futuro no muy lejano no estamos hablando como como ya para duani pero duani pero tú yo te veo yo te veo a ti con un perfil político tú te metería en algún momento en algún caso no no me meta a mí en política no venga un regidor una vaina pero tú lo que quieres salir de mí pero porque no no la política es muy sucia la política tú ganas dinero pero también pierde muchos amigos ofrezco me ni rafi pérez diablo rafi pérez en la política tú tú ganas mucho pero también pierde mucho pierde mucho pierde mucho pierde mucho y no sé si dime no 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 termina la idea de la política no 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 te iba a hacer una pregunta busca pie pero eso no 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 todavía no todavía no tú sabes que yo he estado analizando y he visto mucha gente en el medio que se conocen pero que todavía no son figuras de verdad hay mucha por ejemplo eduardo santo el hijo de joche la gente lo con la gente lo conoce y lo lo que lo ve si es verdad es verdad pero no es figura o sea o sea esto sería como un todo de lo que nunca han sido duro algo así pero 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 guardando la distancia que la gente lo conoce no la gente no lo conoce y tú sabes que elidad yo estuve mirando al boli si tú le pones cabello al boli y el ida igual que el boli tú le pones tu le pones cabello al boli y si hermana del boli loco igualita al boli más parece el planeta de los simios sí 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 ella se parece a burco el diablo sí pero tú sabes que en ese tenor amelia alcántara se parece se parece tú viste los muñequitos futurama a la ciclo que la que tenía el ojo diablo amelia igualita la misma boca loco daniel pozo el hermano raymond pozo es verdad nadie sabe quién es daniel pozo nadie sabe no no él está ahí pero no es figura no es verdad que más ya hay mucho hay mucho enrique cuello una figura potable de los ricos pero el público como de los barrios como que no no lo consume no lo conocen tú lo tiras para cualquier barrio y no lo conocen por ejemplo hay personas que su personaje famoso pero yo no por ejemplo gozoso con la pitoniza cierta de la pitoniza él es famoso pero sólo nadie lo sabe pero él no es figura no tú sabes quién 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 cambia su esencia con unos lentes bien yo he estado compartiendo con capricornio en plaza sin los lentes y nadie sabe que él a no nadie nadie le llega que él sin los lentes con la gorra y los lentes y los lentes una amiga tuya que trabajan de extremo extremo cuál es esa violeta ramírez de verdad violeta como que la gente como que no pero la gente la quiere el que la conoce la quieren sí pero no es figura se conoce pero no figura es verdad jose mato del mañanero sí sí como que tú como que en la calle como que no 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 él él está ahí pero no es figura no pedro palermo él está ahí pero como que nadie le importa no es figura nadie le importa pero vale pero podemos se puede morir ahora mismo y nadie le importa uno duro si no duany no es así cuál es saulio fogón lo conocen pero no es figura tú entiendes como que él no no tú crees yo lo veo como figuras que se le despeguen par de temas de esos que él tiene para que tú veas cómo se desconecta rápido de verdad un príncipe barro cualquiera tú le quitas los temas bravo fogón y un príncipe barro cualquiera coño pues entonces dj navíl de alofo que no figura entonces no eso tampoco ese quizá lo conoce pero no es figura el diablo cariño una estrella loco nuestra amiga cariño la gente la conoce pero no es figura o sea que o pero tú tienes que meter a jessica la valvina también hay valvina también también el nagüero no el nagüero de figura lo quiere la gente no lo conoce no es figura está poniendo un huevo tú ahí te van a dar duro y el último para que te vayas para que te vayas cuál es mando la y la gente váyase de ahí váyase de ahí váyase de ahí